El Ayuntamiento de Puebla advierte que no habrá regreso de ambulantes en el Centro Histórico a pesar de las inconformidades. La BOAP emitió convocatorias para sus procesos de inscripción para los niveles de medio superior y superior. Familiares de desaparecidos recriminan que pasan 72 horas para que autoridades formalicen la denuncia por desaparición, buscan formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsquedas del Estado de Puebla. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los filtros de Instagram y esta tarde la temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 24 grados centígrados. Muy buena tarde, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Lo de Hoy. Yo soy Miguel Ángel Crisanto y a nombre de Fernando Alberto Crisanto estaré pues esta hora para informarle lo más relevante de las noticias, sobre todo aquí en Puebla. Nos están escuchando a través de la 1280 de AM aquí en la capital poblana, además de la Que Buena en Ciudad Cerdán 93.5 FM, Radio Jicotepec 92.7 FM y la 570 de AM, así como la magnífica en la 980 de AM allá en Izúcar de Matamoros. También lo puede hacer a través de LDH Noticias en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter. También puede estar informado en www.lodehoy.com.mx. Y bueno, ya es viernes, viernes 4 de marzo, pues empezamos este fin de semana de este mes, del tercer mes del año y vamos ahora con la información más relevante. Para ello, pues nos vamos a enlazar con Silvino Cuate, quien nos habla pues de la postura del gobierno ya en respuesta a esta marcha que se dio por los ambulantes y su intentona por regresar a las calles del Centro Histórico. Silvino, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo menciona, después de toda esta manifestación que se ha presentado por parte del ambulantaje, pues el secretario de Gobernación Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Jorge Cruz Lepe, aseguró que no permitirá que regresen los ambulantes a las calles del Centro Histórico, esto a pesar de que realicen marchas, protestas y amenazas. El funcionario municipal dijo que se les ha hecho la propuesta de que puedan instalarse en 12 puntos que ya se definieron por parte del ayuntamiento. Sin embargo, los vendedores están en la negativa de hacerlo. Dijo que en estos lugares hay unidades habitacionales o densidad demográfica lo suficiente efectiva para poder ofrecer sus productos. Recordó que para este viernes ya son cinco días de la presencia de los elementos de la Secretaría de Ciudad Pública para inhibir la instalación de los comerciantes ambulantes, que es en la 8 y en la 10, que son en los principales puntos. Escuchemos parte de lo que mencionó el secretario. El presidente municipal me ha instruido para que privilegienos el diálogo. El diálogo será fundamental para la solución de todos los conflictos. Por supuesto, nosotros sabemos que la gente está invocando su derecho al trabajo, sin embargo, también nosotros creemos que el derecho de unos pocos no puede estar por encima de la gran mayoría. Sin embargo, insisto, abriremos nuestras puertas, les mostraremos nuestro catálogo de alternativas y de opciones que nosotros tenemos para ellos. Tenía que comentarte que el secretario aseguró que se mantendrá en diálogo con todos los conscientes ambulantes y descartó que se privilegie la fuerza pública ante la posible arrago de los ambulantes. Recuerda, Miguel. Bueno, pues sí es importante decirlo, en muchas administraciones se ha tratado de hacer esta limpieza del centro histórico y de pronto hay esfuerzos o ha habido esfuerzos que llega la otra administración y vuelven a dar permisos. ¿Cuál es la diferencia que tú ves principalmente en este plan de reubicación a los que se han anunciado en otras administraciones? Bueno, lo que puedo diferenciar en este periodo en donde ha existido la transición de Morena a Pan es que en la administración de Morena sí ha existido un poco más de cierta forma de libertad para la instalación porque incluso el número de ambulantes cuando circulábamos con las pedidas del centro histórico era mayor. En esa ocasión se puede hacer una diferencia totalmente, pues era muy apreciante. Y esto, pues son los primeros meses, también recordemos que son los primeros meses, apenas llevan aproximadamente tres meses y medio de administración y la diferencia pues no está presente a comparación de administraciones anteriores que como bien lo mencionaste. Es una problemática que siempre ha existido y pues en esa ocasión estamos viendo acciones más confundentes y también pues esperamos que no caigan en la violencia, Miguel. Pues sí, y bueno, para muchos partidos, para muchas organizaciones, pues es parte de esta clientela política, el tema del ambulantaje, cuando quieren, buscan, pues les dan esos permisos de regresar y luego ya es difícil desalojarlos. Un problema que esperemos, ahora se trata de resolver con más propuestas para ellos en bolsas de trabajo, en reubicación en otros lados y como bien dices, pues que no haya un enfrentamiento y haya el diálogo necesario para poder cumplir con esta reubicación. Y bueno, dentro de este diálogo y estas intenciones de hacer un mejor proyecto que valga la pena en el centro histórico, también habló sobre el tema el gobernador Miguel Barbosa. Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la administración estatal contribuirá con el ayuntamiento de Puebla para lograr el reordenamiento de los ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Barbosa Huerta dijo que los asuntos municipales son de interés del gobierno de la ciudad, por ello que se van a definir estrategias para la regulación del ambulantaje en el centro histórico. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que tienen estrategias de coordinación con diferentes ayuntamientos, esto para fortalecer las acciones de seguridad y sobre todo asuntos que también son de competencia estatal. Escuchemos parte de lo que menciona el mandatario. Y desde luego quiero decirles que los asuntos municipales interesan al gobierno del estado y nos involucramos en su solución, esa es mi percepción del ejercicio del poder público estatal. Si la federación aplica una política pública en nuestro estado, la federación, nosotros, coadyuvamos a que esa política pública tenga mejores resultados. El gobernador también tituló al Ayuntamiento de Puebla, pues no genera el diálogo con los comerciantes, además solicitó a los vendedores no actuar de manera violenta durante sus manifestaciones. Es de acuerdo, Miguel. Muchas gracias, nos escuchamos más adelante, Silvino. Siguiendo pendientes. Y ahora vamos con nuestra compañera Alma Méndez, también nos habla sobre el tema del reordenamiento del centro histórico y en particular de los parquímetros. Alma, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde a ti y a toda la auditoría de la Odeo, pues te comento que el presidente del Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que sigue en análisis la propuesta de la implementación de los parquímetros, incluyendo el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, pues aseguró que existen diversas opiniones y defendió que este cobro sería el del estacionamiento más barato de Puebla, sino del país. Y bueno, pues esto después de que la Canaco hiciera la propuesta de que la primera hora fuera gratis, por lo que propone que tenga un costo de 10 pesos, la segunda regalarla o una cuota menor y la tercera si regalarla, como en los otros comerciales, además de que se tenga una opción para pagar solo media hora. Y bueno, pues el municipio señaló que existe una aprobación mayoritaria de las cámaras empresariales, pero también existe una opinión de distintas tarifas a implementarse y enfatizó que sí existirá un costo muy accesible a los ciudadanos. Esto es parte de lo que comenta el presidente. Seguimos analizando la propuesta. Lo importante es que tenemos una aprobación mayoritaria de las cámaras, incluyendo la Canaco. Ya el esquema del asunto de la tarifa, hay opiniones distintas. Lo importante, hay que decirlo, que es el cobro de estacionamiento más barato, no solamente de Puebla, sino del país. Y eso es importante señalarlo. Y eso es una medida que hay que destacar. Presidente, a mí me gusta preguntarle sobre el tema de lo de la calle de los dulces, saber cómo va la situación. Bien, insistir. La información es. Oye, ¿cómo ves el tema ya de estos parquímetros y de los ambulantes? Pues también te mueves allá en el centro histórico, los comerciantes, tienes plática con ellos. ¿Ellos qué te dicen acerca de esta postura, de este reordenamiento que se está haciendo allá en el primer cuadro de la ciudad? Lo que ellos comentaban, Miguel, incluso José Juan Ayala, que es con quien tenemos contacto precisamente, nos acercamos a él con respecto a este tema. Él decía que lo que sí estaría bien sería un tema de descuento, sobre todo para aquellas personas que trabajan en el centro de Puebla. Y sobre todo porque los ingresos no están, digamos, tan grandes como se quisiera. Es por ello que ellos están pidiendo precisamente un descuento para ellos, así como para las personas que no tienen un negocio, sino que trabajan directamente allá. Lo mismo sucede con otro tipo de cámaras, que es lo que nos había comentado. Sobre todo porque muchos de sus empleados es lo que comentan. Ahora con los parquímetros van a pagar más cuando sus ingresos son todavía un poco pequeños. Por lo tanto, es lo que ellos piden, un descuento precisamente para estas personas que trabajan en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, y también es un problema que gente del ayuntamiento, porque hay que recordar que hay oficinas allá, está tesorería, está administración. Hay gente que también, pues, va a padecer un poco este problema. Sin embargo, bueno, ya son cosas muy particulares, ¿no? Quizá viéndolo ya de manera del beneficio en general, pues, no suena mal. Y el precio que están, por lo menos mencionando, de hasta 20 pesos las 4 horas, pues, también parece que puede reactivar la economía, las visitas allá en el centro histórico. Sí, incluso, Miguel, comentarte, ayer precisamente lo decía el presidente Alacanaco, que hay personas que incluso llegan desde muy temprano precisamente para poder tener un espacio en el centro histórico y que por lo regular pasan sus 8 horas laborales afuera de cualquier lugar. Y, bueno, precisamente para ellos que son de las 8 horas, pues, ya considerado a la semana o sumado a la semana, pues, es un precio un poquito alto precisamente para ellos. Bueno, pues, sí, veremos qué más está pasando o va a pasar en torno a los parquímetros. Pero, bueno, el reordenamiento del centro va y, bueno, pues, esperemos que sea para bien de todos, de todos los poblanos y, sobre todo, bueno, la gente que disfruta esa zona y la que vive allá y trabaja también. Bien, vamos a pasar a otro tema, Alma. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla emitió este viernes convocatorias para procesos de admisión. Como bien comentas, Miguel, la UAP emitió este viernes las convocatorias de los procesos de admisión 2022 para los niveles medio superior y superior, la cual iniciará el próximo 24 de marzo con el registro de los aspirantes y finalizará el 9 de julio con la publicación de los resultados del examen de admisión. Y es que cabe mencionar que dicha casa de estudios podrá recibir 35.118 estudiantes de nuevo ingreso para poder hacer el trámite. Los aspirantes a programas a nivel superior le van a registrarse de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno del 23 al 27 de marzo en la página www.autoservicios.wap.mx Mientras que el registro para los interesados en estudiar alguna de las preparatorias, bachilleratos y programas de nivel técnico está programada del 28 de marzo al 4 de abril, igual en esta misma plataforma. Y bueno, pues el costo del examen de admisión es de 600 pesos y no hay reembolso y se aplicará del 1 al 18 de junio. Posteriormente, los resultados se darán a conocer en la plataforma de la UAP el 9 de julio a partir de las 9 horas en www.autoservicio.wap.mx. Cabe mencionar que para consultar los resultados de dicha prueba de admisión, los aspirantes deberán ingresar con un usuario ID y su contraseña del NIP que se generaron a registrarse en el inicio del proceso de inscripción. De información, Miguel. Muchas gracias, Alma, por el reporte. Seguimos al PN. Bueno, y permítame comentarle que, bueno, esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez encabezó la toma de protesta del Comité de Ética, donde informó que se encargará de promover iniciativas y propuestas que combatan la corrupción en el Ayuntamiento de Puebla. Rivera Pérez dijo que por primera vez el comité será presidido por un ciudadano. El objetivo es fortalecer las buenas prácticas de gobierno, la cultura de la ética y la integridad de los servidores públicos municipales. Dijo que esto es un órgano colegiado que sesiona de manera ordinaria cuatrimestralmente y el comité está integrado por ciudadanos seleccionados con base a la convocatoria que hizo la Contraloría. Su participación es voluntaria y honorífica. Dicho comité quedó conformado por Héctor Alberto Sánchez como presidente, Juan José Limón como secretario y Paz de la Rosa como vocal. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021 podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu e-mail. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a Puebla Tecnológica con Michelle Olmo. Hoy nos habla sobre los filtros de Instagram. Es tiempo de convocatoria. LDH, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y, como siempre, traerles temas de tecnología que a todos nos interesan. ¿Y es que sabías que siete de cada diez usuarios de redes sociales utilizan filtros en sus fotos? ¿Por qué utilizamos filtros? ¿Sabías qué? Utilizamos filtros porque los filtros nos permiten vernos mucho más atractivos porque todos están basados en función de la luz y la temperatura de las fotos. Y está comprobado que la red social por excelencia que nos enseñó los filtros fue Instagram. E Instagram tiene diferentes filtros con diferente temperatura de la luz que nos permite vernos o mucho más alegres o vernos sobrios o más artísticos. Pero ahí te va. Si eres de los que les gusta utilizar el filtro de Instagram que se llama Inwell, I-N-K-W-E-L, si es el filtro que más usas o es de tus favoritos, déjame decirte que eres una persona que podría estar muy deprimida y por eso estás utilizando esos filtros. Pero si eres el que utiliza Valencia, ¿te suena conocido Valencia o Lofi? Si eres de los que más utiliza estos dos filtros, eres una persona muy alegre y lo que quieres reflejar con tus fotografías es que estás en un entorno de bienestar contigo mismo. Pero si utilizas, te repito, Inwell o Crema o Rice, significa que eres una persona que está pasando por un muy mal momento emocional y que lo quieres disfrazar a través de uno de los filtros de Instagram. Si eres de las personas que no utilizan filtros en internet, muchas felicidades, deja de felicitarte porque eres una persona muy auténtica. Pero por el contrario, si eres de las personas que a sus historias les pone un color muy cálido, Oslo, entre otros, estos filtros lo que reflejan es que eres una persona que está pasando por un momento de mucha agresividad o ira. Así que ahora hay que analizar qué está pasando en tu vida. Pero si utilizas el primer filtro, la primera máscara que te aparece natural en las historias de Instagram, eres una persona que le gusta mucho la luz y que le gusta verse un poquito más joven. Y si utilizas los filtros en tendencia como las pecas, no sé por qué ahora está de moda las pecas, pero si te gusta ver tus fotos con pecas, significa que eres una persona que tiene algún deseo sexual escondido. ¿Qué tal eso, eh? Analiza tus fotos y nos cuentas cuáles son los que más utilizas. Los filtros dicen mucho de ti. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bueno, muchas gracias a Michelle Olmos, quien es consultora en redes sociales. Y bueno, déjeme comentarle en temas, pues, de la guerra entre, bueno, la guerra, la intervención que está realizando Rusia en Ucrania, que la última noticia es sobre que Rusia asegura que no ocupará Ucrania y que dejará que el pueblo decida su futuro. Nuestro objetivo es la desnasificación del régimen y la desmilitarización de Ucrania, de modo que tengamos garantías de que no habrá amenazas que provengan de Ucrania contra Rusia. Así lo garantizó Galitov, quien es el representante de Rusia allá ante las Naciones Unidas. Pues este es un tema que, a decir de muchos, bueno, también esto de desnasificar Ucrania, pues pareciera más un pretexto que otra cosa, pues solamente para la intervención que están realizando y que, pues, ahora todavía falta que ver qué va a seguir pasando. Los temas económicos ya están afectando de más al gobierno ruso, pero, bueno, pues ellos siguen insistiendo en que es un riesgo que Ucrania pertenezca a la OTAN y que sea aliado de sus enemigos. Vamos ya a más información aquí en Puebla y le comento que, bueno, el diputado Carlos Navarro del PSI insistió en pedir a los ciudadanos y a partidos políticos respetar la elección extraordinaria y evitar que haya violencia. Aure, coméntanos. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el diputado local por el Pacto Social de Integración, conocido como PSI, Carlos Navarro Corro, insistió en pedir a los ciudadanos, así como a partidos políticos y candidatos de los tres municipios de Teplanco, San José Niaguaplan y Santa Rita Tlahuapan, poder respetar sin violencia los días que faltan para que se lleve a cabo así la jornada electoral extraordinaria pues este domingo 6 de marzo. Ante los hechos ocurridos en Santa Rita Tlahuapan, donde se acusa la agresión contra familiares de un candidato del PRD, con lo que pudieran surgir así también en alguna de las otras dos demarcaciones, el congresista reiteró que los retos que enfrenta esta elección pues obliga, incluso las autoridades locales, a generar medidas que garanticen de forma efectiva la protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Escuchemos. En estos 15 días de campaña, los ciudadanos de tres municipios de San José Niaguaplan, el municipio de Teotlalco y Santa Rita Tlahuapan, han escuchado las propuestas de quienes pretenden gobernar y es a las autoridades a quienes les corresponde custodiar de manera responsable la participación activa en esos municipios. Y bueno, comentar, Miguel, que el legislador expuso que los lugareños de estos tres municipios durante los últimos 15 días pues tuvieron la oportunidad así de escuchar y conocer las propuestas que se hicieron en esas tres demarcaciones por parte de los 16 candidatos en general y ahora pues solo resta aprovechar el periodo de reflexión para definir a quienes bueno, marcaran como favoritos en las boletas electorales de este primer domingo de marzo, Miguel. Pues sí, ahí están las cosas. También el Instituto Electoral habló sobre el tema y a 48 horas de esta elección pues las cosas para ellos marchan adecuadamente. Efectivamente, a menos de 48 horas de la elección extraordinaria en esos tres municipios pues el Instituto Electoral del Estado confirmó que se hizo un monitoreo que permitió saber que no fueron publicadas impuestas de maestreo así como de salida o conteo rápido que pudieron haberse violado pues el reglamento así de elecciones por dar a conocer preferencias electorales de algunos de los candidatos que serán votados pues este domingo y es que fue durante la sesión especial virtual del Consejo General como el secretario ejecutivo César Huerta Méndez precisó que este ejercicio de análisis y revisión se hizo desde el 3 de enero hasta el pasado 2 de marzo. Escuchemos cómo se dijo. ...esos electorales extraordinarios la Secretaría Ejecutiva del Instituto correspondiente presentará al Consejo General respectivo un único informe previo a la jornada electoral por lo anterior con base en lo dispuesto en el estado artículo 144 y bueno en esta misma medida aclaró que esta situación se dio desde el informe de acuerdo a lo tomado como un acuerdo entre las autoridades electorales en el 2016 sobre el reglamento de elecciones donde aplica para procesos electorales ordinarios federales y locales así como los extraordinarios que se desarrollarán pues este domingo 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana y que también concluirán pues a las 6 de la tarde acostumbrado Miguel. Bueno, muchas gracias gracias por esta información Aure. Gracias. Y más sobre el tema bueno estos tres municipios donde va a haber elecciones extraordinarias pues están ahí en el ojo del huracán también el gobernador Miguel Barbosa habló sobre este este tema Silvino coméntanos Informar de que para las elecciones extraordinarias el próximo domingo en estos tres municipios el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración ya no se tiene un operativo de seguridad en estas tres demarcaciones el titular del poder ejecutivo dijo que está está brindando apoyo logístico para que el material electoral pues se traslade de manera segura de Ciudad de México al Estado de Puebla de igual forma de igual forma dijo que habrá operativos divididos para cada municipio donde se reentra ese contenido electoral escuchemos parte de lo que mencionó el monetario solamente son tres municipios y hay un despliegue del gobierno del Estado que ya está en marcha no se va a poner en marcha ya está en marcha está en marcha desde los apoyos logísticos que se otorgan para que el material electoral venga de la Ciudad de México donde se elabora y después se distribuya y hay operativos municipio a municipio Nargosa Huerta también dijo que espera que esas elecciones se realicen de manera pacífica y no haya algún tipo de incidente reporte Miguel bueno así lo esperemos ya nos advertían que en Santa Rita Tlahuapan pues hay tensaga calma y pues algunas nada grave pero bueno hay algunas agresiones que por ahí se están denunciando esperemos que que cumplan las autoridades con la seguridad y que bueno también los ciudadanos pues cumplan con el voto sin ninguna violencia finalmente Silvino el reporte sobre las los contagios COVID informaste que la Secretaría de Salud registró 164 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los de ayer son 80 casos menos también se contabilizaron 5 defunciones actualmente hay 154 mil 461 acumulados y 16 mil 977 fallecidos el Secretario de Salud José Antonio Martínez García explicó que en todo el estado hay 943 casos activos distribuidos en 47 municipios es decir el COVID tiene presencia en el 21% de la entidad además se tienen registrados 191 pacientes hospitalizados de estos 19 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida respecto a los contagios de las escuelas dijo que desde que inició el ciclo escolar 2021 a 2022 que recordemos fue en el periodo cuando pues los alumnos regresaron a las escuelas se han confirmado 511 casos de alumnos que han dado positivos sin embargo en estos 10 días ha ido a la baja de los contagios así mismo informó que faltan municipios por aplicar dosis de refuerzo contra el COVID para personas de 30 años sin embargo actualmente dijo que los poblanos con esquema completo son el 92.19% y con una sola dosis son el 99% Miguel muchas gracias Silvino buena tarde y bueno permítame también comentarles que el presidente municipal Eduardo Rivera se pronunció a favor de realizar una consulta para determinar el retiro de la ciclovía hermano Cerdán sin embargo aún no se define qué mecanismo se empleará el alcalde aseguró que en las últimas reuniones que se han tenido con el gobierno estatal se coincidió en que puede ser a través de una consulta la decisión de retirar las ciclovías ya que son muy poco usadas también comentó Rivera Pérez que aún no se ha definido este mecanismo que se empleará para realizar esta consulta sin embargo consideró que este ejercicio puede ser favorable para conocer la opinión de los usuarios en otro tema informó que el contrato que tiene el ayuntamiento de Puebla del relleno sanitario y recolección de basura vence a finales de marzo por ello se están realizando las condiciones técnicas para una nueva contratación son las 2 de la tarde con 28 minutos vamos a una pausa y regresamos lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos hola soy el panda cortés solo pasaba por aquí para recordarte que la mujer solo tiene un defecto el no reconocer lo valiosa que es feliz día de la mujer que buena seguro la conoces cuando logra tu atención te cautiva a veces no puedes alejarte de ella sabes que nunca te juzgaría y donde quiera que estés estará cerca de ti exacto raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista ya estamos de vuelta y recuerde que este 8 de marzo es el día de la mujer y para ello también hemos nos hemos comunicado con Abigail Fuentes coordinadora de la UAP librerías quien nos va a compartir diversos eventos que tienen en este marco hola muy buena tarde Abigail Miguel Ángel muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio muchas gracias por este espacio no al contrario coméntanos que nos tiene la UAP y bueno en particular librerías en este marco en este evento ecos y reflejos claro que sí pues bueno invitar a todo tu auditorio a que nos visiten en las instalaciones del complejo cultural universitario nosotros estamos ubicados en el corazón del complejo cultural UAP librerías y tenemos una segunda sede en avenida reforma 531 en ambos espacios tendremos actividades conmemorativos al 8 de marzo como ya bien nos hiciste favor de contextualizar y pues finalmente la intención de este enlace es invitarlos a partir de mañana tenemos una un taller al que pues les invitamos participen se llama nos movemos juntas y lo imparte Abigail Blanco lo tenemos el día sábado y domingo en diferentes horarios mañana inicia a las 4 de la tarde y el día domingo a las 11 de la mañana el día 7 de marzo tenemos una serie de diálogos feministas en donde vamos a hablar de la historia de las polas feministas nuestro programa lo podrán consultar en las redes del complejo tendremos temas de mujeres libres perdón mujeres letras y libertad poesía contra la violencia de género tenemos un diálogo muy interesante para hablar sobre una cultura de prevención contra el feminicidio y bueno vamos a tener de entre nuestras actividades pues importante es una entrevista con la autora precisamente que escribió el libro el invencible verano de Liliana la autora es Cristina Rivera Garza y tenemos una charla que vamos a tener el día 7 de marzo a las 6 de la tarde y una hora antes el mismo 7 de marzo tenemos la inauguración de la exposición de grabado ecos de la línea de una compañera artista poblana Isabel Tello esta exposición se va a realizar en el lobby del teatro del complejo cultural universitario la entrada es abierta gratuita les invitamos a que visiten este espacio tendremos las medidas sanitarias pertinentes siempre cuidándonos en todo momento y cuidando a nuestros visitantes pues les invitamos a que consulten la cartelera www.complejocultural.wap.mx y pues invitarles a este foro a estas mesas a estas actividades pero también tenemos parte de este programa a través del arte de la música el día 8 de marzo tenemos un concierto dedicado por mujeres así se llama concierto en voz de las mujeres y lo integran las solistas de la compañía de ópera guap acompañadas al piano de la pianista titular de la orquesta sinfónica tendremos también aquí en este espacio un concierto de arpa acústica a cargo de la maestra Laura Berenice González Sánchez quien es también pues la artista titular de la osbuap y por último vamos a concluir también con un concierto de música barroca y pues invitarles a que a que se sumen a esta jornada sobre todo como parte de esta necesidad de visibilizar el trabajo que estamos haciendo entre mujeres reconociéndonos las mujeres a otras mujeres pues es un evento muy completo con diversas actividades bueno no solo para las mujeres también los hombres para que también haya esa sensibilidad que bien hablas pues no solamente es un asunto de género es en general de la sociedad de lo que estamos viviendo y bueno pues aparte bueno aprender conocer escuchar los conciertos una serie de actividades muy completas y bueno que bueno que la WAP pues está bueno ella siempre abierta a estas inquietudes de la gente y una un excelente evento durante el 5 de marzo va a empezar el día de mañana como bien lo dices hasta el día 9 de marzo que a las 18 horas es este concierto que nos comentas de musas a creadoras y bueno pues es este una serie de actividades muy interesantes recuérdanos donde 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 pueden donde pueden donde van a ser las sedes de estos eventos el complejo cultural universitario que estamos ubicados aquí en la vía Tlizcayot y Cúmulo de Virgo los espacios al estacionamiento pues están abiertos tenemos la posibilidad de recibirles y bueno caminan sobre el andador cultural y ahí encontrarán del lado derecho WAP librerías del CCU y nuestra otra sede está ubicada en Avenida Reforma 531 pues a dos calles del centro histórico pues los invitamos la cartelera completa la pueden visitar como ya lo comentaba en www.complejocultural.wap.mx y también en las redes sociales nos encuentran en Facebook Twitter e Instagram como arroba WAP librerías bueno pues un excelente evento y bueno que se que se tomen la tarde bueno estos eventos la mayoría son en la tarde hay algunos a las 11 12 pero vale la pena no tomarse aparte si va al centro cultural universitario hasta vale la pena recorrerlo antes poder desayunar poder comer disfrutar todo lo que tiene es una gran infraestructura que no solamente está hecho para los universitarios sino para todos los poblanos claro que sí pues les esperamos también el cine va a tener algunas actividades conmemorativas al 8 de marzo y pues igualmente ahí en la en la página del complejo podrán revisar todas las actividades y pues los invitamos a que nos visiten bueno te agradezco mucho Abigail Fuentes coordinadora de la WAP librerías gracias Miguel Ángel a ti por el espacio y pues los esperamos aquí en WAP librerías con los libros abiertos por allá vamos a andar seguramente muchas gracias buen fin de semana a ti hasta luego hasta luego y bueno vamos a seguir con la información le comento que bueno ya hay fechas de pagos para la gente los beneficiados de estos programas del bienestar Alma Méndez nos tiene la información gracias Miguel bueno pues comentarte que será hasta el 21 de marzo que los beneficiarios de pensiones para el bienestar de personas adultas discapacidad para niños y madres trabajadoras quienes recibirán el pago del bimestre marzo y abril así como el adelanto de mayo y junio debido a la veda electoral y es que con este pago las personas adultas mayores recibirán siete mil setecientos pesos las personas con discapacidad cinco mil seiscientos y las madres trabajadoras recibirán tres mil doscientos pesos de apoyo para el bienestar y bueno pues este monto corresponde a los doce meses y se pagará de esta manera en razón del periodo de bebé electoral y bueno pues es importante destacar que las personas beneficiarias deben estar pendientes de la convocatoria en cada localidad para identificar la fecha hora y lugar asignado para recibir el pago correspondiente a esta pensión la información bueno muchas gracias también una nota relevante hoy hay una caravana de dos madres de familia quienes viajan desde Chiapas a la Ciudad de México y bueno a su paso por Puebla también ellas manifiestan este problema de los feminicidios y también hacen denuncias sí Miguel pues comentarte que al Zócalo de Puebla llegaron dos madres de familia que iniciaron una caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México con el objetivo de exigir la intervención del gobierno federal para que atraiga el caso de sus hijas al acusar al gobierno de su estado de ocultar el desborde del feminicidio y es que Maricruz Velasco Nava madre de Carla Yesenia López Velasco víctima de feminicidio en 2018 y Adriana Gómez Martínez madre de Jade Guadalupe Cruz Gómez asesinada en 2020 y bueno pues denunciaron que el feminicidio en Chiapas está creciendo de forma exponencial en tanto que las autoridades estatales se rehusan a reconocer este tipo de crímenes de odio para mantener la imagen política de la entidad por lo que este tipo de crímenes se encubren como asesinatos imprudenciales accidentes o actas suicidas y bueno comentaron que exigirán una audiencia personal con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que atienda la situación e intervenga en Chiapas esto es parte de lo que nos comentaron compañero llego este compañero me dice que Jade estaba en el baño cuando yo me presento en el indeporte mi hija no estaba en el baño estaba en el área de patinaje ellos manipularon crearon una escena del crimen y hace poco nos enteramos que quitaron toda la el azulejo del piso y del o sea remodelaron el baño maquillaron 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 toda la escena del crimen junto con la fiscalía y los del indeporte y lo más grave aquí es de que estando ya Benabarca como fiscal general del estado de Chiapas que hoy en día es un diputado federal en el congreso del estado a los dos días del asesinato de Jade sale a men... Muchas gracias Alba pues sí lamentablemente estas denuncias pero no solamente es el reclamo de estas dos madres es un reclamo pues a nivel nacional el caso de los feminicidios que pues lamentablemente hay muchos 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 casos que no no quedan ahí no se termina la investigación no hay culpables y pues las mujeres lamentablemente siguen muriendo por el hecho de ser mujeres vamos a más información y bueno también hay una demanda de los familiares con personas desaparecidas allá en el congreso Auret nos tienes el reporte Así es comentarles que de las personas con familiares desaparecidos que comparecieron ante diputados locales con la intención de formar parte del consejo ciudadano del sistema estatal y de la comisión de búsqueda del estado de Puebla pues ellos revelaron que a lo largo de los procesos de búsqueda pues son muchas las trabas a las que se enfrentan incluyendo el aparente apoyo que tendrían que recibir de las instituciones encargadas de las investigaciones mismas que dijeron pues son autoridades que dejan pasar por protocolo hasta 72 horas para formalizar para formalizar así las denuncias de la desaparición Ana Lilias las planirías mamá de Héctor Ariel Reyes joven de 18 años que desapareció el 5 de octubre del 2018 en Canterónimo Caleras de esta ciudad pues reconoció que existen carencias importantes que obstaculizan las investigaciones hechas por las autoridades locales y que bueno no abonan a la situación de las familias escuchemos tenemos muchísimos sufrimos con bloqueos en esta trayectoria tal pareciera que cuando nosotros o alguien sufre este tipo de situaciones nos tuviéramos que enfrentar a una guerra a una batalla contra instituciones contra personas que en este caso tendrían que ayudarnos aún así y a pesar de todo eso comentar Miguel que a este comparecimiento pues acudió Paloma del Carmen Cabrera Tamargo familiar de Paulina Tamargo Limón desaparecida al tener cuatro meses de embarazo el 25 de agosto del 2015 y por lo cual su pareja sentimental pues está en prisión ella propuso fortalecer los planes de búsqueda para evitar que el recurso que se tiene para este fin que se gaste en tareas ineficientes en tanto otros padres reconocieron que el mayor temor que enfrentan pues es que sus hijas o hijas desaparecidas pues hayan sido víctimas de trata de personas razón por la que de manera individual pues están realizando también la búsqueda en fotos clandestinas de estados como Veracruz modelos e ira algo pues sí es un tema que también incomoda mucho a los gobiernos incomoda mucho a los políticos pero pues es es un problema real que ha estado pasando con la delincuencia que ha ido creciendo en los años y que no la han podido frenar y pues en consecuencia las personas desaparecidas también van en aumento es una demanda y bueno pues a pesar de que las autoridades les moleste no quieran atenderlas o no quieran abrir los ojos hasta en esta problemática bueno pues ahí está la gente haciendo la demanda muchas gracias Aure bueno pues vamos a pasar mire ya después de estos temas no todo es tan malo vamos con las notas de espectáculos arriba el telón el show está por comenzar bueno ya tenemos en la línea Claudia Cisneros quien nos va a invitar a varios eventos que hay este fin de semana aquí en Puebla ¿qué tal Miguel Ángel amigos del auditorio un saludo a todos ustedes pues sí efectivamente tenemos un fin de semana bastante movido en cuestión de espectáculos eventos y actividades empezamos con una obra que es de corte motivacional un espectáculo de comedia filosófica a cargo de Odín Dupeyón se llama Recalculando Odín siempre pues se ha distinguido por este tipo de obras como Vivir y otras más y bueno pues ahora regresa el día de hoy se estará presentando aquí en Puebla a las 8 de la noche en el auditorio del complejo cultural universitario los boletos se pueden adquirir en las taquillas del lugar sede o también a través del sistema electrónico de superboletos desde 390 pesos pero si lo que les gusta es la música y los conciertos Miguel Ángel bueno pues vámonos con Gloria Treddy que regresa mañana sábado en concierto para presentarse a las 9 de la noche en el auditorio metropolitano como sabemos pues Gloria presenta siempre grandes producciones conciertos de aproximadamente dos horas y media o a veces hasta un poquito más y donde pues va a cantar todo todos sus éxitos sus éxitos de antaño como todos me miran doctor psiquiatra Rosa Bluth y bueno pues muchísimos más un espectáculo con músicos en vivo coros y muchísimos cambios de vestuario que nos tiene acostumbrados Gloria Treddy los boletos se encuentran en las taquillas del lugar sede o también en superboletos desde 495 pesos pero bueno pues siguen siguen los espectáculos y una muy buena noticia gracias al éxito del circo Atay de hermanos en su primera temporada que tuvo aquí en Angelópolis ahora estrena este día su segunda temporada nada más nada menos que en un lugar también muy clásico donde la gente le gusta mucho junto a Plaza San Pedro así que bueno pues ya van a tener sus funciones de 12, 4, 6, 15 y 8, 30 de la noche los fines de semana y bueno pues también en tres semanas así que podemos ir a disfrutar de 133 años de calidad circense con lo mejor de sus espectáculos recordándole a nuestros amigos que en esta temporada traen pero atracciones muy buenas como el hombre bala los motociclistas del Globo de la Muerte los tapecistas y bueno pues no pueden faltar los clásicos payasos malabaristas y mucho más así que Miguel Ángel tenemos muchas actividades para este fin de semana oye sí está cargadita cargadita la agenda pero además con muy buenos espectáculos lo que presenta Odín Dupeirón fue de los actores que aprovechó el tema de la pandemia y esta obra también lo hizo a través de streaming y creo que tuvo mucho éxito bastante y mira ahora tenerlo yo creo que obviamente se goza más tenerlo en vivo y bueno si tiene la oportunidad vaya también es de las personas que genera quizá un poco de controversia por sus puntos de vista y este humor que maneja pero a fin de cuentas yo creo que haciendo pues ya un recuento del espectáculo creo que vale la pena y bueno si a alguien no le gusta por lo menos decir ya lo vi y creo que no me gustó pero creo creo que que sí vale la pena ir y en el otro evento bueno Gloria Trevi siempre es garantía ¿no? de un buen espectáculo y ella se preocupa mucho ¿no? precisamente en eso en tener contento a todos sus fans y cantar todos sus éxitos el baile el cambio de ropa como bien dices entonces bueno pues hay opciones para la gente que quiera divertirse este fin de semana así es como bien dices Miguel Ángel y bueno pues no puede faltar el cine estarás de acuerdo claro claro que sí y bueno pues este plato fuerte del fin de semana es una película muy esperada una película que se retrasó la producción por la pandemia porque hubo también obviamente pues algunos actores enfermos como el protagonista pero ya ya la espera terminó y se estrena Batman acción y thriller en 176 minutos dos horas y media en su nuevo capítulo de DC donde pues ahora el caballero de la noche está a cargo de Robert Pattinson pues muy querido por todos por la saga de Crepúsculo y sabemos que tiene muchísimos fans y bueno pues ahora protagoniza a Batman el vigilante de Ciudad Gótica pero también a Bruce Wayne este alineado pues obviamente personaje que son también es Batman y bueno pues en esta parte vamos a encontrar que retoma a personajes muy importantes como el acertijo que va a ser un asesino en serie también viene Catwoman el pingüino entre otros personajes hay que recalcar Miguel Ángel que es una película bastante oscura con pues obviamente muchísima acción pero también muchos momentos violentos honestamente pues no es muy recomendada para los pequeñitos independientemente de que sea un superhéroe porque repito es una película muy oscura y muy cargada también de violencia vamos a ver grandes actuaciones como la de Robert Pattinson quien debuta y que hay muchas expectativas con él para pues verlo en este caso como Batman está también Andy Serkis interpretando a Alfred vamos a ver a Paul Dano que es muy bueno y bueno pues también está Zoe Kravitz entre otras una película muy esperada y es el plato fuerte de este fin de semana Batman bueno y aparte pues tiene que ser muy buena porque inmediatamente se van a tener que comparar con las otras versiones de Batman que son bastantes y con muy buenos actores ¿cuál ha sido tu película preferida de Batman o tu actor preferido de Batman? Híjole la verdad me la pongo es difícil Miguel Ángel porque si reconozco que Batman es de mi superhéroe favorito no es lo tuyo la primera con Michael Kintner pues me gustó mucho pero también no podemos quitar las demás actuaciones pero siendo honesta espero y apuesto mucho por Robert Pattinson porque creo que está genial lo que he visto y bueno pues sin duda alguna estaré en primera fila también viendo pues toda la película completa porque creo que vale la pena además son dos horas y media claro no bueno hay que irse bien preparado y no podemos dejarte ir Claudia sin que nos regales nos des un obsequio para la gente de lo de hoy no pues no va a haber un obsequio Miguel Ángel va a haber muchos obsequios y va a ser viernes y fin de semana de cine así que nuestros amigos de Autocinema Escaleta como siempre espléndidos nos están regalando cinco autopases para que vayan a ver Unchart fuera del mapa a las siete de la noche el día de hoy pero que creen también tenemos para que vayan a ver Batman el día de hoy a las nueve de la noche así que son tenemos tres y tres pases dobles en este caso para el Autocinema ya saben que nos pueden mandar un mensajito al veintidós veintidós treinta y ocho dieciocho dieciocho once pero también nuestros amigos de Cinépolis Centro Sur de Aguasanta espléndidos como siempre nos tienen dos pases dobles para disfrutar de Batman o lo que gusten de su cartelera mándenos un mensajito al veintidós veintidós treinta y ocho dieciocho once y digan si quieren ir al Autocinema o a Cinépolis a disfrutar Batman o cualquiera de las otras películas bueno pues ahí está la invitación háblenle háblenle porque esto se va a acabar muy rápido gracias Clau que tengas un excelente fin de semana y a ver Batman para comentarla después Miguel Ángel adelante claro que sí bonito fin de semana a todos hasta luego muy buena tarde y bueno vamos a un corte y regresamos con más información lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos el mafioso el narco el cocinero la buchona el dealer la mula lotería no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada búscanos en Instagram Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al back y el escurridizo lanzamiento de Brad y el chupirul ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del gane viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antrojo cómeme como nosotros y ponte saludable lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto bueno y vamos con la información regional primero a Santa Rita Tlahuapan donde Carolina Galindo nos tiene el reporte de lo que está sucediendo poco antes a 48 horas de realizarse la elección extraordinaria Carabos muy buena tarde Miguel buena tarde a ti en el auditorio nos encontramos en estos instantes en la casa de justicia donde se encuentra Marco Cortés Calderón perdón Marco Calderón Altamirano candidato a la presidencia municipal del partido de la revolución democrática quien está denunciando que el día de ayer dos de sus hermanas su madre y uno de sus hermanos fueron golpeados por al menos 20 sujetos que rompieron en el negocio familiar que se ubica en San Martín Texmelucan en la calle Josefa Ortiz de Domínguez el candidato señala que esto es un ataque directo porque horas antes de esta situación fue amenazado por sujetos desconocidos quienes pues buscan obligarlo a que decline en su candidatura rumbo a la presidencia municipal en la elección que se va a realizar el próximo domingo decirte que esta situación ha encendido los ánimos ahí en Santa Rita Tlahuacu donde se habla incluso también de compra de votos por parte de otros candidatos y esto obliga a las autoridades a reforzar en materia de seguridad los operativos porque la situación pudiera tornarse violenta este domingo por la mañana que arranque la jornada electoral pues esperemos que no suceda eso y hoy escuchamos al gobernador donde dice que si se van a reforzar la seguridad en estos municipios donde habrá elecciones extraordinarias y bueno en Tlahuapan pues esperemos que no pase a mayores y que todo quede en calma así es vamos a estar muy al pendiente de todo lo que se vaya desarrollando en la jornada electoral de este próximo de este próximo domingo muchas gracias Caro muy buena tarde gracias bueno y ahora vamos a Atlixco porque también allá bueno hay buenas noticias se abanderaron a deportistas rumbo a estos juegos de la CONADE a los Juegos Estatales de la CONADE Pau Aroche nos tiene el reporte hola Pau muy buena tarde que tal muy buenas tardes y si comentarles en el marco de la banderamiento a los atletas aficientes a los Juegos Estatales rumbo a la CONADE 2020 la presidenta municipal Ariad Nayala afirmó que el presidente el deporte más bien entre la juventud es una de las principales estratégicas para la recomposición del tejido social pues forja el carácter y valores de ciudadanos sanos y armoniosos y es que la alcaldesa se manifestó orgullosa de la delegación de jóvenes deportistas que representarán al municipio y afirmó que su desempeño y logro será un ejemplo para niños jóvenes y adultos pues con su trabajo demuestran que con empeño y dedicación se pueden obtener grandes resultados también una de las chicas una de las mías estarán participando Iris Alison Muñoz en representación de los participantes pues estuvo agradeciendo el apoyo tanto de la familia como de las mismas autoridades y dijo que está muy comprometida pues no solamente con ella misma sino pues prácticamente con toda la gente del municipio para poner el nombre de Atlixco en alto y es que la competencia deportiva se llevará a cabo del 4 al 20 de marzo una representación de alumnos de secundaria bachillerato y universidades de diferentes ramas bueno pues que bueno ahí esperemos que haya resultados importantes para los deportistas de Atlixco así es y bueno pues esperemos más adelante a ver qué es lo que los lugares son los que traen pero sobre todo y la importancia es que pues están poniendo en alto el nombre del municipio de Atlixco y también pues que están enfocados en practicar algún deporte que es lo más importante es lo más importante hay que echarle porras muchas gracias Pau buena tarde buen fin de semana buena tarde gracias y vamos ahora a Ciudad Cerdán con los María Sayas que nos tiene un reporte de un hombre agrediendo a su pareja Luz muy buena tarde hola que tal Miguel muy buenas tardes para ti nuestros amigos lo de hoy pues te comento que a unos cuantos días de la conmemoración del 8 de marzo en el día de la mujer las mujeres siguen siendo víctimas de violencia como en el caso de Teresa N que fue víctima una vez más de agresiones de su pareja sentimental como golpes y al grado de morderle la oreja no obstante también quería morderle el rostro para no dejarse el sujeto se mostró más violento le pegó con las manos en cuerpo y cara esto es que se registraron sobre la calle de la prolongación de las 5 poniente a la altura del Cemejo del municipio ya mencionado y fue a través de una llamada a la comandante solicitando el apoyo de la policía municipal más tarde el agresor al ver la presencia de los uniformados se subió en la motocicleta de color rojo y se dio a la fuga en donde metros más adelante derrapa y se mete a una vivienda brindando los elementos de atención a Teresa N haciendo la invitación para que pongas el violencia correspondiente por las lesiones que tenía así también solicitó el apoyo por parte a un psicólogo para ayudarle de que mientras el sujeto le pegaba a Teresa una menor verdad lloraba al ver la fuerte escena que estaba presenciando y esto es lamentable la violencia incrementa cada día más hacia las mujeres es parte de las actividades en el tema de seguridad o inseguridad aquí en el municipio de la ciudad Miguel que barbaridad que lamentable gracias Luz por este reporte buenas tardes bueno pues si no se deje pero aparte hay que denunciar estas agresiones y ya con esto llegamos al final de esta emisión de este viernes 4 de marzo son las 2 de la tarde con 59 minutos yo soy Miguel Ángel Crisanto y de verdad un gusto poder acompañarlo esta hora escuchando las noticias lo más relevante que tenga un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio de hoy radio gracias